Soy Ana Milena Bautista, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Neurooftalmología y Electrofisiología Ocular y coordinadora del área de neurooftalmología de la Clínica de Oftalmología de Cali. ¿Sabías que la mayoría de patologías neurooftalmológicas no son inicialmente reconocidas? Te invito al primer curso de neurooftalmología básica organizado por nuestra asociación. Tendremos importantes conferencistas nacionales hablando sobre las patologías más frecuentes de nuestra especialidad. Tendremos un abordaje muy práctico para aprender a reconocer y abordar estas patologías. ¡Inscríbete! El curso es el 19 de noviembre en la Fundación Santa Fe en Bogotá.